El Ministerio de Educación hizo nuevos anuncios frente a la crisis que atraviesa el ICTEX. ¿Qué dijeron? Lorena. Rafael, pues en las últimas horas el Ministro de Educación, Daniel Rojas, indicó que se van a hacer cambios estructurales frente al manejo del ICTEX, en donde los recursos ya no saldrán por parte del presupuesto total de la nación, sino por el contrario, por parte del ahorro que se tenga por parte del público. Además de esto, pues también se indicó algunas, se indicaron algunas críticas en cuanto al manejo de recursos en este momento por parte de la entidad, pero no se anunció una solución de fondo frente a la problemática que aqueja a más de 200 mil estudiantes quienes están a la espera de la renovación o de la aceptación de sus créditos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.